Lamentablemente tenemos que comenzar esta edición hablando de un nuevo siniestro fatal en la ruta 34. Es una ruta que realmente siempre genera malas noticias, lamentablemente, ¿no? Una ruta muy transitada sobre todo por el transporte de cargas. Y en este caso hablamos de una víctima fatal muy conocida. Exactamente. Se trata de Eduardo Sobrero, el presidente comunal de Las Palmeras, que falleció ayer por la tarde en un impresionante choque. Estamos viendo parte de las imágenes. Esto ocurrió, como vos bien comentabas, sobre la ruta 34 entre Las Palmeras y Palacios en Departamento San Cristóbal. Y nosotros vamos a ampliar este tema de la mano de una colega de Sunchales día por día. Ella es Mónica Scaglia y tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros para poder conversar respecto y, fundamentalmente, más allá de este siniestro puntual, preguntar cuál es el estado de la ruta 34, porque realmente lo que se pudo conocer es que desde un tiempo a esta parte los siniestros fatales y los siniestros viales en general no cesan producto de situaciones de imprudencia, pero fundamentalmente por el mal estado de esa ruta nacional. Mónica, nos escuchás. Buena mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, lamentablemente... Qué gusto charlar con ustedes. Ojalá habría sido en otras condiciones, en otro contexto. Seguro, seguro. ¿Cuál es el estado más allá del accidente, no? Para la gente que nos está mirando de todo Entre Ríos, que nos puedas, bueno, de alguna manera contextualizar. La ruta 34 es la ruta que une qué provincias. A ver, la ruta 34 es muy extensa y lo cierto es que el trayecto de esto se está llevando muchas vidas. Es una ruta que está... En algunos sectores, por ejemplo, nosotros aquí en Sunchales estamos... Hay una obra que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Es una obra que, francamente, ya a esta altura hemos perdido la capacidad de recordar cuándo se inicia. Viene de la época de Cristina Kirchner. La retoma después, en la época de Macri, la paran completamente a esa obra. Y posteriormente, con el inicio del gobierno de Fernández, se retoma. Ahora, actualmente, conocemos, como en todo el país, que todas las obras nacionales han sido paradas. Así que también está... Lo que tiene la ruta 34 es, por sectores, por kilómetros, está... En algunos lugares está bien. En otros tiene las marcas de muchos camiones, porque es una ruta de tránsito pesado. Y en algunos sectores también, bueno, se ven muchas... Tienen muchos pozos, tiene mucho desgaste. Lo cierto es que los siniestros que se vienen dando en los últimos días, por lo menos, que venimos cubriendo, porque tuvimos uno hace una semana aproximadamente, es un siniestro que se dio a la mañana, muy temprano, había mucha neblina. Y entiendo que no se respetaron ni las distancias de frenado, ni la velocidad que debía tener. Acompañó eso, que se perdieron vidas, se perdió la vida de un bebé por nacer, nacía al otro día. Y hoy, una semana después, nos encontramos con esta tragedia que enluta a la localidad de Palmeras, un par de kilómetros más allá, 10 kilómetros más allá de lo que fue el accidente, el tremendo accidente que veíamos la semana pasada. En este, como ustedes lo decían, pierde la vida el presidente comunal de Palmeras, que irónicamente es el segundo presidente comunal de las Palmeras en seis meses que fallece. No te puedo creer. En enero había asumido. ¡Qué bárbaro! Exactamente. El 3 de enero fallece Burato, que era el presidente comunal que había asumido, y ahora fallece Sobrero. Lo que podíamos observar en las imágenes que estábamos compartiendo es que realmente fue muy fuerte el choque frontal de ayer. Y pregunto lo siguiente, si bien todo esto está en etapa de averiguaciones y de pericias y demás, porque ayer compartíamos también información que llega desde rutas provinciales y nacionales del sur de la provincia de Entre Ríos, que por el mal estado de las calzadas y de las rutas, muchas veces lo único que queda es el cambio de carril, para poder de alguna manera evitar los pozos tremendos y cada vez más grandes que hay sobre la ruta. Ahora, ¿esto puede llegar a ser una hipótesis respecto de por qué sucedió este siniestro obvial, Mónica? Puede llegar a ser una de las hipótesis. Estábamos justamente conversando con algunos de los profesionales, algunos de los bomberos que han asistido, pero lo cierto es que él se larga a pasar un camión y choca de frente con otro vehículo. Es un tema que todavía se está trabajando. Obviamente no podemos decirlo hasta que no esté el parte oficial cuál ha sido el inconveniente. Entiendo lo siguiente y entiendo que muchos lo mencionan, y mencionan los pozos de las rutas como un determinante para este tipo de accidentes. Si ustedes me permiten, yo creo que si se mantiene la distancia de frenado y si se mantiene la velocidad que se debería llevar en estas rutas, este tipo de accidentes podría prevenirse, chicas. Sin duda en muchos de los que estén del otro lado y me estén escuchando, no va a caer bien esta opinión. En mucha de la gente que maneja, en muchos de aquellos camiones, camioneros que están en la ruta, muchas de aquellas otras personas que viajan, pero si mantenemos la distancia de frenado, si mantenemos la distancia con el otro vehículo, en estas rutas, por lo menos en este trayecto, en estas condiciones donde estaba la ruta ayer, se podría, sin duda, haber evitado. La última, por lo menos de mi parte. Hay nuevamente un reclamo que está llevando adelante la provincia de Santa Fe en los últimos días por el estado de la ruta 11. ¿Hay algo similar que se esté pidiendo, peticionando, desde la provincia a nivel nacional por el estado de ruta 34? Lo único que se está pidiendo, o por lo menos que nosotros conocemos de parte del gobierno de la provincia, sí, es más, mire que otro dato, entre paréntesis, que les doy, ayer había una actividad a la una y media de la tarde, estaba prevista la actividad del senador Mikli en Las Palmeras, sí, o sea, el presidente comunal iba a su acto en Las Palmeras con el senador Mikli, de hecho los trasladan a todos aquí a Sunchales y gran parte de la comitiva llega a Sunchales. Claro. En cuanto a lo que me preguntaba, sí, obviamente los pedidos están, están los pedidos para arreglar las rutas, pero acá hay una decisión política, y yo entiendo que las declaraciones del senador Mikli que ha hecho con el reclamo para el arreglo de las rutas, pero el senador Mikli está desde hace cuánto en la provincia, desde hace cuántos años que está como senador, todos los años tiene, no recuerdo que haya vivido de otra cosa realmente, y ahora viene ante estos hechos, donde vemos fallecidos, donde vemos personas que la pasan mal, donde él estaba casi en la localidad, hace el reclamo. La verdad es que me parece bastante irrisorio, es como que salga nuestro otro senador Calvo a hablar de esto, cuando también son vitalicios en el Senado. Claro. Qué pena, ¿no? Porque es una ruta, como bien decías vos, que sirve para sacar nuestra producción, para que nuestra producción llegue a buen puerto, y tener que hablar de mal estado de la ruta, y también de accidentes fatales. Ojalá que se arregle, ¿no? El sector de la ruta del que estamos hablando no se compara en absoluto con el estado de la ruta 11. Bien. No se compara en absoluto. Por eso les digo, y reitero lo que les decía al principio, chicas, y a toda la audiencia, y a toda la gente que está del otro lado, si respetamos la distancia con el vehículo de adelante, si respetamos la velocidad, este tipo de accidentes sin duda podían evitarse. No el de la semana pasada, fue un accidente también en un tramo recto, pero se dio en horas de la mañana, donde realmente no se veía absolutamente nada, y los vehículos tenían que ir, algunos comentaban, a 20, 30, o sea, tenían que ir muy despacio, y preveían incluso un accidente. Claro. Bueno, en esta y en todas las rutas hay que circular con cuidado para evitar tragedias. Mónica, muchas gracias. No nos vamos a ganar 10 horas yendo a 130, 140, nos vamos a ganar 5 minutos. Va de la mano de esto, de la racionalidad. Y de seguir generando conciencia en esta materia. Mónica Scaglia, periodista, colega de Sunchales día por día, muchísimas gracias por esta comunicación y por la información desde allí. Hasta luego. Buena mañana. Hasta luego, un gusto. Bueno, nosotros tenemos que hablar de tragedias, pero entre ríos y en nuestras.